Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Aquí yo estoy nuevamente con mi tarot dando un nuevo mensaje, signo por signo, una semana más, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para hacer las cosas bien, para meditar, para analizarte, para ver qué decisiones vamos a tomar esta semana. Ya falta poquito para que termine el mes, se vienen cambios, se vienen avances y comenzamos con los signos de Aries, signo de fuego, determinados, apasionados, con decisión, líderes por naturaleza. Así que veamos qué mensaje tiene para ti el tarot Aries para esta semana. Recuerda que estas son tiradas generales, si el mensaje resuena contigo, quédate con él y si no, déjalo pasar. Yo hago tiradas personalizadas todos los días, me encuentras en mis redes sociales como Jotarotista, siempre te lo dejo acá en la pantalla, Facebook, Instagram, Whatsapp, TikTok y por mi, perdón, en mi Whatsapp me encuentras aquí y en mis redes sociales como Jotarotista. Entonces, ya sin más nada que hablar, veamos qué mensaje tiene para ti mi tarot el día de hoy para los Aries, signo de fuego. Tú sabes que yo barajo el tarot, aquí ya salió una cartita, se cayó, y van saliendo las cartitas. Vamos a dejarla por aquí, entre medio ahí de mi decoración de luces. Así que veamos qué mensaje tiene el tarot para ti Aries, para esta semana, en qué te tienes que enfocar, en qué tienes que trabajar. Vamos a dejar la cartita ahí. Aries, danos un mensaje para el signo de todos nuestros Aries que nos están viendo el día de hoy. Signo, signo por signo, vamos a ir viendo ya. Así que si tú eres de otro signo, pasa al canal para ver el mensaje que tiene mi tarot para ti el día de hoy. Ya, se cayeron dos cartitas más. Así que vamos a ver ahora el mensaje que tiene mi tarot para ti. Ya, querido Aries, mira, yo siento que tú tienes un gran poder, me lo dicen las cartas. Tienen una energía muy poderosa. Los Aries, yo siempre se los digo cuando me toca hacer lecturas, signo de Aries, les digo a ustedes. Tienen un poder infinito, ya, una resiliencia, son muy valientes, son muy decididos, empoderados. Cuando están en equilibrio, claramente, ya, muchas virtudes tienen los signos de Aries, ya, y tú tienes ese poder. El problema es que muchas veces te olvidas de esa capacidad que tienes, de ese poder que tienes, de esa plenitud que puedes lograr en todos los sentidos, ya. Siento que tienes que, es como el mensaje que tienes que recordar lo que vales, ya, en todas las cartas que yo estoy viendo. El poder que tienes, no olvides, ya, todo lo que vales, no olvides esa reina de oro, ese poder que tú tienes, la capacidad de dar, la capacidad de crear, la capacidad de empoderarte. Siento que puedes estar en algún tipo de pérdida, quizás económica, trata de cuidar un poquito esa parte. Y también de tu valor, ya, recuerda siempre lo que vales, Aries. No pierdas tu valor, no pierdas tu enfoque. Ha habido lentitud, quizás en algún proyecto, me dicen, en algún proceso que puedas estar viviendo. Por eso no tienes que bajar los brazos, ya. A veces la vida te pone pruebas en los caminos, te pone pruebas, te pone dificultades. Pero son para que tú crezcas, ya. No bajes los brazos si la situación no avanza como tú esperas, si no avanza a tu favor, ya. Claramente, esta situación puede traer momentos difíciles, sobre todo en la parte mental. Pero confía. ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo? Porque yo veo que tú vas a estar saliendo de toda esa situación compleja. De todo ese agobio mental, de todas esas cargas, de todas esas situaciones en donde tú dices, ¿Cómo lo hago? ¿Cómo resuelvo estos problemas? Así que las cartas te dicen que tengas paciencia, que no pierdas la fe, que este proceso duro o difícil que tú puedes estar viviendo va a salir, va a empezar a moverse la energía a tu favor. Pero solo depende del trabajo que tú hagas, ya. Tienes que soltar todos esos dolores, tienes que soltar todas esas pérdidas, ya. Todo eso, eso que ha como oscurecido un poquito tu energía y tu alma. Ya, es momento de avanzar. No ver todo lo que has perdido, sino empezar a observar todo lo que viene para ti. Ya, es un tiempo, Arias, es un tiempo definitivamente para meditar, para conectar con tu energía, fíjate. Es un tiempo como para descansar. Las cartas te están diciendo, descansa, medita, reflexiona, autoanalízate, ya. Descansa esa mente, descansa ese corazoncito que puede estar herido, puede estar dañado en algún sentido. Entonces, el tarot te está diciendo que es tiempo para meditar, es tiempo para conectar con tu energía, para pensar y analizar, para volver a ser tú, para volver a recuperar ese gran poder que tú tienes. Esa persona, fíjate, esa persona que logra un equilibrio, que logra una plenitud, un balance, porque definitivamente tiene un gran poder. Ya, entonces, es tiempo, vuelven a repetir, para conectar con tu energía. Es tiempo para, quizás es un tiempo también para que ocurran situaciones como de claridad mental, más que nada. Es como que salgan a la luz situaciones en tu vida que ya han estado muy ahí, como reprimidas. Ya, quizás te enteres de situaciones. Entonces, con mayor razón, tienes que estar preparado, preparada para lo que pueda venir, para lo que pueda venir con tu energía. Yo siento que más que nada el mensaje es como recupérate, recupera el poder que tienes. Vamos a ver qué consejito te puede dar mis cartitas de Osho, este tarot es el que ocupo yo para mis consejos. Así que pidámosle una cartita. A ver qué nos puede decir para este proceso que tú puedes estar viviendo. Fíjate que salió esta hermosa carta. La existencia, o sea, claramente aquí te hablan de que tienes que despojarte, tienes que soltarte. Lo dije, suelta todas esas situaciones difíciles que no te impiden, que te impiden avanzar. Despójate. Esta carta habla mucho del soltar. Fíjate que sale una mujer desnuda, de espaldas, o sea, que ya no está mirando todo lo malo que pudo haber vivido, sino que ella se está enfocando en lo que viene, en ese universo de posibilidades, meditando, contemplando, agradeciendo, soltando todo aquello, ¿ya? Entonces es tiempo para eso, es tiempo para recuperar tu poder, darte cuenta de lo que tú vales y pensar y entender que aún te queda un sinfín de posibilidades por vivir. Así que no te detengas, no te detengas a pesar de las dificultades de la vida. Avanza por tus propósitos, confía en tu gran poder, Aries. ¿Ya? Cuídate mucho, espero te resuene mucho esta energía, lo encontré muy bonita. Napo, háblame cualquier duda, aquí te estoy esperando. Feliz de que mi tarot sea parte de tu vida. Cuídate mucho. Buen.